Para todos los que están llegando en Estados Unidos, acá hay algo que no se ve mucho en nuestros países que es un puntaje de crédito que básicamente lo que dice es que tú tienes una buena salud financiera para que entonces los bancos te puedan prestar para comprarte un auto, para comprarte una casa, para comprarte artefactos, cosas, muebles, lo que sea y dependiendo de qué tan bueno se sea ese puntaje de crédito entonces te van a dar una mejor tasa de interés lo que quiere decir que te vas a ahorrar mucho dinero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No entres en deudas que no puedes pagar porque al no pagarlas o que te quiten el carro o tengas cualquier problema te va a afectar muchísimo tu crédito. Mi mayor consejo es piensa antes de entrar en una deuda. En el concesionario de carro te van a decir no vale, pero si son 200 dólares mensuales tú lo puedes pagar pero resulta que después viene una pandemia, viene un problema, sube esa tasa de interés y ya tú no vas a poder pagar eso y te van a quitar el carro o tú vas a querer entregarlo como me pasa todos los días que recibo mensajes de personas en este problema. Déjame un comentario si es así y trata tú de leer estos comentarios, de analizar antes de cometer el error. No te metas en deudas que no puedes pagar. Sígueme porque me dedico solamente a dar información de valor de este tipo para que tú puedas progresar en este país.